No es inmediato. Durante ese proceso no estamos adecuando, no solamente la Universidad de Santa, sino todas las universidades en el nacional. En esa adecuación hay cargos administrativos que a través del tiempo tienen que ir a ser ocupados todos los personal administrativos de carrera. Si lo hubiera dentro de nuestra universidad, bien. Y si no lo hubiera, se me trae de la parte de esa. ¿Han recibido alguna recomendación de SUNEDU a donde está que está? Sí, yo estuve el viernes en Lima con los SUNEDU y simplemente se ha conversado y se ha llegado a un acuerdo que el proceso tiene que hacer a través del tiempo, no en forma inmediata. ¿Y cuál es el acuerdo? ¿Los docentes van a continuar en los casos? Se ha hecho en primera instancia, tiene que tener presupuesto. Por ejemplo, traer un personal especializado de carrera, ya que se le planificó director general de administración de recursos humanos, eso viene por 5, 8 o 10 millones. En este momento los internos disponen este presupuesto, pero se ha requerido el presupuesto hacia el Ministerio de Economía o el Ministerio de Educación.